En el PLD, con muchos otros que hay en ese partido. ¿Por qué seguimos? Seguimos, señores. Hay algo fuerte, señores, desde ayer la gente hablando de eso. Mozart La Para habla sobre su separación con Alexandra. Luego de una larga entrevista en los poques radio, el artista urbano conocido como Mozart La Para confesó varias cosas comprometedoras, donde quedan muchas interrogantes y preguntas sobre Alexandra MVP, su ex pareja. Tres años con problemas. Tres años con problemas. Dos años son 24 meses. Es un tema delicado eso de Alexandra y Mozart La Para, sabemos cómo inició todo. Cuando yo pienso, escúzame, amiga, porque yo cojo como cuerda, con los tipos de hombres así. Inmediatamente mencionan eso, porque él va a hablar de su música, ¿verdad? Ah, no, mire, esa es una privada. Esa situación por la que yo pasé, no quiero hablar. Para respetar a la madre de mi hija y para respetarme yo como hombre. Vamos a pasar a otro tema. Sí, sí, neto, pero espérate, tú sabes que Alexandra se desahogó. Entonces, Mozart también tiene derecho a desahogarse. No, no, porque esto no puede caerle atrás a una mujer que te herida. Pero él tiene derecho a desahogarse, porque ella ya lo hizo. Nadie se lo ha quitado. Ella lo hizo. Pero que nadie oye, oye, que nadie ha dicho que no, que no tiene derecho. Estoy dando un ejemplo. Un ejemplo. Para hacer una cosa. No entiendo, ¿por qué tiene baile de talento y tiene muchísimas canciones? ¿Por qué no va a hablar de las canciones? Entonces, además lo van a llevar a una entrevista para hablarle de la mujer. Del mismo tema. Y si viene el destino, para que tú veas cómo es esto, viene el destino y él se siente solo un día. Y Dalisa, por X razón, terminaron también. Y viene y regresa con Alexandra. ¿Con qué cara va a hablar de Alexandra después? Eso es así. No, no, no. Es los temas que se han tratado. Sí. Sí. En los medios. ¿No entiendes? Se ha hecho muy público. Se ha hecho muy público. Ya a él lo buscan por eso. Y a ella también. Pero ella otra cosa, porque ella no tiene ningún tipo de talento. ¿No entiendes? Que habla hermosísimo. Con la mujer habla, Toño. Sí, con la mujer. ¿Eh? ¿No entiendes? Entonces, tres años un problema. ¿Tres años? ¿Tres años? No, es que yo... ¿Tres años un problema? ¿Pero a la semana? Yo estaba viendo que durante esos tres años que estaban haciendo, les decía a los muchachos fuera de cámara, una investigación y era que en ese tiempo que ellos tenían los supuestos problemas o en los inicios de que ella empezó a hacerse las cirugías plásticas y en su cuerpo y todo, ya él tenía un tipo de acercamiento a Dalisa. Entonces, ellos tenían como un código, vamos a decir discreto, en las redes sociales donde ellos se podían comunicar, tirarse su puñita, que era, que usaban un hashtag que era 2831, 2831 la fecha de cumpleaños de Mozart y la fecha de cumpleaños de Dalisa. Entonces, en las publicaciones viejas que yo estaba viendo, que subía a ese muchacho que estaba haciendo la investigación, es donde ella publica hashtag 2831. Entonces, ustedes han escuchado la canción, yo creo que no me acuerdo quién la canta, que se dice, alegría, que merengue, hace un mambo, a Toño Rosario, él le está compartiendo con Alexandra y su niña, ya meses después de ir a su cirugía y le está cantando esta canción, hay un video, en el que se dice, alegría, y dice 2831 y menciona eso, o sea, que ese amor venía desde antes, que parece que ya no se sentía cómodo. Entonces, hay visto personas que le han puesto, incluso en esa entrevista, hizo al enfoque, ya que habían visto esa anterior información de ese chico, que es poco hombre, que no sabe decir la cosa clara, porque ya sabe sacar eso a la luz, y ese tipo de cosas, pero como también es el pintor, se sentía ya como inseguro dentro de la relación, porque no hacía como el papel, como ya me decían, eso no tiene un tanto específico de un país extraño a otro, poderse, como decir, encajar y acoplarse al sistema de aquí, pues no sabía cómo hacer su papel o su rol dentro de la casa, y vean cosas que a él le molestaban. Pero independientemente de todo, obviamente ahora, cada vez que invitan a Moza a cualquier tipo de sitio o cualquier tipo de entrevista, siempre van a tocar ese tema y le va a seguir rondando, lamentablemente, en su carrera. Pero como le va a molestar, si ellos tienen una relación mucho antes de Moza a tener la fama, y entonces fue de 3 años para acá, que yo, es Alessandra, recordemos que Alessandra, seguimos a la para, está mucho antes de Moza a la para, tener el éxito que él tiene. Y era novia de otro, también. Y también, sí, sabemos de qué. Porque ella, ajá, hay muchas cosas que se saben, y ellos vivieron muchas cosas juntos, entonces, los últimos 3 años que ellos vivieron juntos fue que Moza a la empezó a molestarle lo que es lo de ella. Hoy se aburrieron. 3 años, un problema, yo no puedo durar con una uña entera. O sea, 2, 2, 2, 3, 3 años. En la entrevista, él dijo, en la entrevista, él dijo que no sentía amor por ella. Él, él le había, no, eso hace tiempo, seguro, él debió decir, había altas y bajas, que no estábamos con sol, no, no, problema, 3 años. No, él lo generalizó, él dijo que él se casó a los 20 años de edad y que fue, que él no sentía que se casó, que él no sentía amor, que le faltaba sentir el amor de nuevo, y lo sintió con la lista. Lo dijo claro y pola en esa entrevista. ¿Y para qué se casó con ella entonces, si no estaba enamorado? Porque ella era blanquita y era de otro país. Parece que, porque, parece que nunca pensó que iba a explotar. Luego de la pausa, venimos con las declaraciones de Alessandra. Claro, eso está ahí. ¿Declaró ella? Eso está fresquecito, la familia. Está bueno el chisme, ¿eh? Vamos a dar una pausa y retornamos en breve. De nuevo vuelve el tema de Mozart y Alessandra, ¿eh? Es que diga alguna cosita que ella, yo no puedo quedar y callar. No, ella nunca se queda callar. E incluso cuando Mozart hace algo, quizás para alguna promo de música, hemos visto cómo ella sale a la luz, con algo picante o algún olbo, o me comentan más y lo hace público para ella buscar la manera también de estar en la palestra. Eso lo vemos cada rato. O sea, eso es algo común en Alessandra. Yo creo que esa la parada le ha dado mucha larga, eso. No, José estaba para tener tres años, que no hablaba de eso. No. Es primera vez, es Alessandra. Es que tú no puedes aguantar tres años, ¿por qué aguantó tres años? Pero es que él dijo tres años. Vamos a escuchar, vamos a escuchar. ¿Han visto a mí mencionando algo? O hablando del tema, aunque sea. ¿Cuántas preguntas ustedes no me hacen a diario? Comentarios me dejan, me hacen preguntas, me escriben DMs. En las preguntas que hago, me preguntan sobre esas personas y yo ni siquiera las menciono. Yo no menciono a esas personas, ni en bien ni en mal. Yo no menciono a esas personas. Y no las mencionaba, era por él. Tal vez por el respeto que todavía le guardaba, ¿entiendes? Por su carrera, por él, o sea, por no hacerle daño, ¿entiendes? Pero esa gente, o sea, se hunden cada día que pasa, se hunden más con lo que hacen, con esas ridiculeces. Porque una persona que es feliz, o sea, yo entiendo que no tiene necesidad de hacer eso. Sean felices juntos, vivan, disfruten su etapa. Saben que no hicieron las cosas bien, pero aún así disfruten su etapa. Disfruten su relación bajo perfil, tranquilos. Que no hay necesidad de restregar como, 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 a quien a mí me lo quiere restregar, a mí. A mí no, porque que a mí no me interesa. Yo quiero el respeto, o respetar a esa persona por ser sin... Señores, tienes razón, la niña. Tienes razón, la niña. Si son felices, no hay que hablar de eso. ¿Por qué? ¿Cuál es el dolor? Bueno. Ese es Alessandra, hay que ver el lado de Mozart. Porque vemos el lado de ella, ella siempre ha sido la que sale a hablar, entonces ahora en este instante le tocó a Mozart. ¿Cuál es el problema? Que no podía hablar de eso. ¿Por qué no podía hablar? Como, como, como... Mozart es una figura, un artista. Tres años de que a quién le va a creer ese pendejo. Tres años de que... El problema. Tú eres loco. Tres años, ¿cuánto más gente? No. No, no, no. Los presos son los que aguantan. ¿Eh? Los presos, dices. No me hable de eso. Tres años. Indico ya. No, no, indico ya aquí. Tres años, enemigo de... Usted fue su hijo. Aguanta. Óyame, óyame, óyame. Óyame. Tres años, enemigo de la soy. La soy me saca de aquí, un ching de aquí, de la madre de la cámara. Voy a aguantar yo tres años. Tres años. No. Él puede que se asesore bien. Él puede meter otro embuste. Porque no le quedó. Se habló mentira. Vamos a la para en la entrevista. Está hablando embuste. Mentira no embuste. Usted tiene que ganarse eso también. No, tiene que ganarse eso. Es su papá. Es su papá, Neto. Es su papá, Neto, no. Tiene que ganárselo con las niñas. Estoy hablando, cariño del niño. No es que tú vas ahí con 30 mil pesos. Toma, mi hija. No. Eso que dice Néstor pasa. Porque cuando ocurren esos divorcios de pareja, arrepentido. ¿Sabe que son niñas? Y está con la mamá 24-7 y ya por la carrera de él. Y que él está compartiendo con la hija de Dalí. ¡Oh! Tú sabes, a las niñas y los niños pasa ese problema. Ahí es que quiero oír, familia. Pasa eso. ¿Tú entiendes? De que el cariño no es el mismo. Él, tal vez, como es un artista y tiene que estar meneándose mucho, él no está tocando nada tampoco para que dé su cuento. ¿Tú entiendes? Entonces, usted tiene que tratar como papá. Que ella diga, pues yo quiero ver a mi papá hoy. ¿No entiendes? Tal vez, él por él, porque hay que dársela también. Él, como un artista muy pegado, muy conocido, no tiene tiempo para darle a la niña. Porque a veces, le voy a decir a algún niño, a los niños no les interesa el dinero. No. Es hasta tú jugar. Es la felicidad. ¡Ay, Dios mío! La presencia, la presencia. Ver el padre ahí, tú me entiendes, disfrutarlo. Mis dólares le puedo dar cada vez que la vea. Y a ella no le interesa. A ella no le interesa eso. A ella no le interesa, realmente sí. Pero yo me imagino que... Fuera él, donde yo llego, para no darle sonido, no quiero hablar de esa persona. Punto. Y ya. Haz que la apaga, apaga. Donde él llegue... ¿De quién él tiene que preocuparse de la relación de ella con su hija, más nadie? Te apuesto que no sale ni por la revista que ella tiene. Ella tiene una revista. ¿Tú me entiendes? Lo hablando, pero si él viene... Ahora hace una historia, que ella habló con el hombre. Con el hombre. No, pero tiene paciencia, ¿eh? ¿Invitarle un traje? No, no, tú. No, tú eres increíble, tú. No, no, Superman, que es incapaz. Un hombre que hizo una llamada rara, privada. Sí, pero recordemos que Mozart ya no sentía amor por ella, ni afecto. Ah, esa es otra cosa. Tres años sin sentir amor. O sea, ya hay... Bueno, ya tú no sientes algo por una... Oye, este es falaz. Oye, que falaz. Este, no se tiene algo. Tú estás oyendo, que ahí puede durar cinco años. Él te está demostrando que puede durar cinco años sin alguna gente. ¿Quién? No, yo, ni como yo. Ya es la cabra, que lo dijiste. Lo digo, lo digo.